Bueno, muy buenos días a todos los amigos de los medios de comunicación aquí presentes. Mi saludo al señor Registrador Nacional del Estado Civil, a la señora Vicepresidenta de los Colombianos, Marta Lucía Ramírez, a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a la Doctora María Paula Correa, Jefe de Gabinete de la Casa de Nariño. Quiero decirles que estamos cumpliendo nuestro deber con Colombia. Estamos cumpliendo con el ejercicio del derecho al sufragio y estamos hoy participando activamente en el fortalecimiento de nuestra democracia. Esta debe ser una jornada alegre, entusiasta, participativa, donde triunfe una vez más la solidez de nuestra democracia. Esta es una elección que tiene cerca de 117 mil candidatos. Es la elección regional con más candidatos en la historia de nuestro país. Y esto implica que tengamos en todo el territorio nacional un trabajo mancomunado de institucionalidad, de Estado. La organización electoral, la registraduría nacional, el Consejo Nacional Electoral, la fuerza pública, las instituciones locales, los organismos de control, la fiscalía, toda la institucionalidad unida para fortalecer la democracia de Colombia. Quiero decir que en este proceso se han puesto en marcha distintas plataformas de seguimiento. La plataforma Uriel para tener las denuncias oportunas de cara a garantizar la mayor transparencia de todo el proceso electoral. Se puso en marcha el plan Ágora, un plan que tiene no solamente la institucionalidad coordinada, sino que garantiza la protección de todo el proceso electoral desde el punto de vista de seguridad física, pero también de seguridad electrónica y cibernética. Quiero felicitar al registrador, a toda la organización electoral por todos los preparativos para esta jornada, garantizar que llegue el material electoral a todo el territorio nacional y hoy esperamos que Colombia tenga una gran participación ciudadana, que los colombianos elijan a conciencia y bien. Y este gobierno, así como lo ha hecho con los gobernantes locales hasta hoy en estos 14 meses, seguirá trabajando con las personas que sean elegidas por los colombianos para su éxito, porque su éxito es el éxito de Colombia. De tal manera que invito a todos los colombianos a votar, a votar masivamente, a votar temprano, ya que hoy salga fortalecida la democracia colombiana. Quiero expresarle también mi agradecimiento a todos los héroes de la fuerza pública, hombres y mujeres que están en todo el territorio garantizando este derecho constitucional y garantizando que la democracia colombiana sea una vez más fortalecida. Con todo esto, los invito hoy a que Colombia masivamente en las calles elija sus gobernantes locales. Muchísimas, muchísimas gracias.